El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, se trasladará por las calles de Costa Rica en la limusina presidencial conocida popularmente como The Beast o La Bestia, una fusión de limusina y camioneta cada y la que está valorada en más de 300 mil dólares. Los miles de dólares no es lo único bestial de la limusina de la presidencia norteamericana, puertas blindadas con un espesor de 20 centímetros y selladas para evitar armamento, llantas que no pinchan, armamento de defensa, carrocería a prueba de disparos de misiles y explosiones de granadas y hasta bolsas de sangre del mismo presidente para utilizar en caso de emergencia convierten la limusina The Beast en toda una fortaleza. Al móvil se le conoce por distintos nombres, The Cadillac, The Beast y hasta un apodo más latino, el Obama Móvil. El despliegue de seguridad en la llegada de Barack Obama a nuestro país el próximo 3 de mayo será tal que la autopista general Caña se cerrará y escoltarán a Obama más de siete limusinas que transportan miembros de seguridad del gobierno estadounidense, que contará con una delegación de más de 80 personas. Barack Obama estará en nuestro país el próximo 3 y 4 de mayo.